Por gestiones adelantadas del gobierno local se logró mediante decreto 032 la creación del Comité Municipal del Adulto Mayor denominada Nuevas Juventudes del Municipio de Ocaña. El Comité denominado Nuevas Juventudes del Municipio de Ocaña es una instancia de participación para las personas mayores de 60 años que sean veedoras de la implementación de la política pública de vejez y envejecimiento. Con este organismo las personas de la tercera edad podrán apoyar, promover los planes y programas y proyectos en pro del bienestar del adulto mayor y así garantizar sus derechos. Agregó que buscarán hacer un buen ejercicio porque es una responsabilidad grande para ayudar a los adultos mayores que son una población vulnerable en todo el país.